Ahora, supongamos que llega el ADN con la hermana, se lo contraste, se va... O regore que son media hermana, ¿cómo sigue? Una vez que el ADN salga, que son mitad hermanas, el juez dictará sentencia... ¿Eso se alcanza para desconocer que es la paternidad? Sí, la paternidad. Pero a lo mejor es al revés, es ella hija de gorda y la hermana no. No, no. No, bueno, está bien, entendemos, pero no sé si puede alcanzar. Bueno, pero la que está haciendo el reclamo es... No, lo que pasa es que el ADN va a demostrar, o sea, si ellas son, cuánto porcentaje tienen de la madre en común y cuánto del padre. Se va a saber si también la hermana es hija de la madre. Entonces, si son media hermana, ahí eso ya indica, posibilita que el juez exume el cadáver de Sandro para... Bueno, no. Primero tiene que haber una sentencia que excluyan la paternidad del señor gorda. Ah, ok. Y ahí, o quedaría expedita la vía para... Si bien el señor Sánchez contestó demanda ya, porque se entabló conjuntamente, él estando en vida. En vida. En vida. ¿Y qué contestó? ¿Qué contestó? No, que bueno, que por un imperativo procesal ellos tienen que negar todo. Claro. Un abogado tiene que... Por eso, negándolo la otra parte, ¿no? Negar, pero sin embargo... ¿Qué otras pruebas tenés que presentar vos como para que la justicia decida exhumar un cadáver? No, en realidad está... Vamos a pedir la exhumación del cadáver porque es la única prueba. Pero algún indicio, no? O sea, me parece que no fue una historia de... Sí, sí, sí. Tiene que ser verosímil la historia que contamos. Ajá. Imaginará lo que van a hacer las nenas el día que se ordiene la exhumación del cadáver, ¿no? ¿A qué pasa con el análisis de ADN anterior? Ya lo suma, lo destacaba. Fue hecho como NN, no tenemos constancia de que sea... De hecho dicen que hay... No sirve para nada. Que hay... Sí. No, no, no. Es increíble que legalmente se puede hacer algo así, ¿no? Es increíble. Bueno, pues también el ADN se ha manipulado. No, fue hecho extrajudicialmente. Sandra hizo extrajudicialmente. Es cierto que el día que lo hacen a ese examen de ADN era el día que se debió haber presentado Sandro, era el día que él se estaba casando. Yo salí del centro de genética y me sonó el celular y me dijeron, se está casando. Ah, increíble. Se casaba con Olivia.